¿Qué tal? Creo que el pueblo está conmigo Debe hacerme caso ¡Lakemary! Voy a correr calle con mi disparo ¡Hala! ¡Morre mía! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Lakemary! ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Me iba a coger con un ataque! ¡Qué por sorpresa! ¡Jajajajajaja! Creo que lo mejor va a ser que me vaya volando de este lugar ¡Este noche no pisa el plástico de la tuya! ¡Lakemaryo! ¡Un momento! ¡Ole! ¡Uviva! ¡Bien fui! ¡Jajajaja! ¡Una! ¡Oh no! ¡¿Hah?! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se va a volar todo! ¡Déngase! ¡Déngase! Si preocuparse es un crimen y esforzarse es un delito, nos declaramos culpados. ¡Muy bien dicho! ¡A Jody! ¡Hasta luego! ¡No, ¡no! ¡Déngase! ¡No, ¡no! ¡Hi! ¡I'm Freddy Fazberg! ¡Hola! ¡Frez! ¡Nos vemos! Come on down for our grand re-opening On May 13th Two for one pizza And the best animatronic musical performance That you'll ever see Make sure you come to Freddy Fazbear's Pizzeria A magical place for kids And grown-ups alike Where fantasy and fun Come to life Freddy Fazbear's Pizzeria Located off I-70 Between the Sizzler and Coats, Coats, Coats In the Chattanooga Shopping Center Come on down Do you think Freddy Fazbear's Pizzeria? I feel very bad Oh, there's a lot of food I feel like I'm going to have a drink I feel like I'm going to have a drink